Que un chico que no ha debutado con muchas ganas de volver, me han respaldado mucho los compañeros, la directiva en interia, estoy muy agradecido con ellos y el cuerpo técnico también, tanto el anterior como el de ahora se ha portado bastante bien conmigo, estoy muy feliz por eso, me siento muy respaldado. Yo lo dije antes, no es una institución, es mi casa y así me sigo sintiendo. Estoy entrenando, estoy terminando los entrenamientos, cada vez me siento con más fuerza, con más ritmo y bueno, el momento va a llegar, creo que los tiempos de Dios son perfectos y así va a ser cuando pueda volver. Como dice Chaco, la verdad que es un jugador de lucha y una calidad, realmente en cualquier equipo se extrañaría, pero creo que también la directiva ha puesto bastante esfuerzo en traer muchos más jugadores para este tipo de situaciones y creo que ya, a pesar de que no hubiera tenido tantos minutos en esta actitud de lucha, lo hizo bastante bien y se habla de que el equipo en ese sentido tiene jugadores en banca que pueden cumplir perfectamente y también que habla de la competencia interna que Nacho ha generado en ese sentido, ha hecho que todos nos exigamos al máximo y es el porqué de que la gente que ha entrado a su fila, compañeros que se han presionado, lo ha hecho bastante bien, sin duda va a hacer falta un mes, pero estamos tranquilos de que el que juega ahí lo hace bien y está preparado para hacer su piloto. Los resultados de que por ahí, estar con los entrenadores que lo cambian, entonces lo que se adapta a su idea y todo eso, vamos empezando a entender cómo quiere que juegues y lo que se debería también a eso. El equipo ha cambiado, tanto en los entrenamientos hay más intensidad, sabemos cómo movernos y también los compañeros hemos puesto, creo que esos pequeños detalles que nos faltaban, que a veces en los entrenamientos no éramos tan intensos como los vemos ahora y eso es lo que se trata de la gente.